Música Ella es a la vaquilla que se va a cantar, que ella se le pone a la frente del cerro Navidad Ella es a la vaquilla que se va a cantar, que ella se le pone a la frente del cerro Navidad Que irá a la campanita, que se vendrá con la orilla, que la puerta debe esparar, que con ella está la vaquilla Música Ella es a la vaquilla que se va a cantar, que ella se le pone a la frente del cerro Navidad Música Ella es a la vaquilla que se va a cantar, que ella se le pone a la frente del cerro Navidad Música Ella es a la vaquilla que se va a cantar, que ella se le pone a la frente del cerro Navidad Música 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 Música